hola amigos de youtube el día de hoy tenemos esta bocina amplificada que está encendida pero no nos da el radio y su propietario intentó cambiar los potenciómetros y dice que desde ella no se escuchó ya cambio y escuché como está tronando y apagamos y ahí están las soldaduras que él hizo vamos a ver que es lo que pasó porque están medio raras a lo mejor están en corto pero vamos a ver porque no agarra el radio y a ver que más cosas a este potenciómetro tampoco le sirve este gira no ofrece resistencia este potenciómetro también se le va a cambiar vamos a conectarle el twitter que lo trae desconectado aquí vamos a aplicar soldaduras porque dice que él estuvo trabajando pero se dejó de escuchar entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esta bocina y regresamos bueno ahí tenemos aquí en nuestro nuestro módulo vamos a ver qué le podemos hacer quedando los tres sin tuercas además trae uno y ahí salió el circuito de control ahí podemos ver todo lo que hizo está quemado bueno vamos a ver si podemos rescatar esta placa entonces vamos a esperar tantito a que caliente el cautín bueno entonces vamos a comenzar poniendo estaño el huele está quemado le vamos a quitar la soldadura ahora falta que que no quede y nos echa la culpa a nosotros pero este es un trabajo mal hecho no sé si le perforó la placa está medio raro aquí vamos es colectar aquí está el problema aquí se puede ver como ya no tiene pistas ahí está ahí está ahí está Ya no hay pistas Se llevó el cobre Cuando quitó el otro potencio Ahora vamos a tener que reconstruir Ahora vamos a tener que reconstruir Ahora vamos a tener que reconstruir Bueno ya estoy haciendo unas pruebas Este conector y este Tienen comunicación Y van a este capacitor Este y este Nos llevan a esta resistencia Y este nos lleva a esta resistencia Entonces como ya no tengo pistas Donde soldar Voy a ocupar estos orificios Que tengo aquí Voy a insertar un alambre Lo voy a soldar Y luego voy a meter el potenciómetro Y lo voy a soldar a esos alambres Para que me pueda quedar Mi reparación Y en dado caso que Aquí no puedas hacer la soldadura Voy a soldarla directamente al capacitor Vamos a ver Que si tienen la continuidad Ahí está Ya prendí el foquito Entonces vamos a ver Quedamos que este Viene al capacitor Este viene a esta resistencia Pero no acuerdo cual era Esta resistencia Esta resistencia Y este Nos lleva a esta resistencia Entonces vamos a Meter aquí nuestros alambres Y vamos a soldar Y luego vamos a poner El potenciómetro A ver si podemos rescatar Esta placa Y vamos a ver Bueno vamos a preparar Nuestros alambres Entonces no ha funcionado Porque tenemos un problema De continuidad Pero Vamos a ver Si lo podemos solucionar Si este alambre Que es suficiente No es que aquí Aquí no No podemos pasar Bueno vamos a empezar Con lo que podemos hacer Que es meter Tanto así Para que podamos Soldar la otra pata Del potenciómetro No podemos hacer Tanto así No podemos hacer ¿No podemos hacer Tanto según Tanto así Aquí no podemos soldar de ese lado Entonces vamos a soldar de este lado Vamos a ver Ahora aquí tenemos las facciones que nos trajo El dueño Vamos a ocupar un potenciómetro nuevo Porque el otro ya No lo vamos a ocupar Aquí doblamos Doblamos el alambre que teníamos para soldarlo con la pata del potenciómetro Ahora esta va con esta Vamos a cortar los excesos Y ahora viene lo interesante Vamos a soldar de aquí a aquí Vamos a ver si podemos hacer la maniobra Porque está el espacio muy reducido Entonces para no hacer puentes Vamos a poner flux Si el líquido no nos funciona Entonces vamos a ocupar El flux De pasta Ahí tenemos la soldadura Vamos a limpiar Con tantito alcohol Isopropílico Bien Entonces vamos a hacer la prueba Porque Devolamos la pata del potenciómetro Ahí está Ahí está Para que entre Ah pero nos falta aterrizarlo con el alambre que le cortamos Entonces vamos a soldarlo Porque si no luego mete ruido Si no soldamos el alambre Si no agarra Vamos a ocupar El potenciómetro que tenía Vamos a ocupar este alambre Vamos a ocupar este alambre Lo agarre chueco Ahora sí La tercera es la vencida Ahí estamos Ahí estamos Soldamos Y ya lo aterrizamos Entonces vamos a cortar el exceso Y vamos a hacer la prueba Vamos a ver si podemos Tener sonido con el radio Entonces deje armarlo Y regresamos Bueno antes de hacer la prueba Probé continuidad Y no me daba continuidad El cable que tiene ahí naranja Tuve que puentear la segunda pata ¿Por qué no? Con el calor se perdió la continuidad Y tuve que ponérsela con el cable naranja Entonces ahora sí vamos a ponerlo en el equipo Y vamos a probar Vamos a conectar Último conectamos la batería Tenemos Este cable que marqué de las bocinas Porque Hay dos iguales Y me iba a confundir Puse una marca El otro Este va aquí Y así va la batería Esperemos no se queme esta cosa Entonces vamos a prenderlo Ahí tenemos bluetooth Ahí estamos con el radio Ya se escucha el zumbido Pero vamos a ver Si encontramos alguna estación Seguimos en estaciones A ver lo voy a cambiar a bluetooth Y vamos a probar el volumen Entonces voy a conectar mi celular Y vamos a ver Y vamos a ver de los gajos no sirve bueno hasta aquí voy a dejar el video de hoy porque se va a hacer muy largo en el siguiente video vamos a ver lo del radio porque no funciona le voy a cambiar el potenciómetro del bajo y en el siguiente video vamos a ver como reparar el radio como conectamos el twitter y vamos a ver que tal queda al final no se pierdan el siguiente video no olviden suscribirse activar las notificaciones compartirlos en sus redes sociales y nos vemos en el siguiente video hasta luego